Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente vea A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese lazo Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar Hoy solito me pueden dejar Pásenme una bacha aquí en mi carcacha Fumándole hierba hasta ver la madrugada Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza a quien le acima La magia del humo me hace ver mi futuro Y me veo fumando, fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que de la luz y mi mente se dispersa Viajo por el mundo, mi vida es perfecta Para ser feliz, aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar Hoy solito me pueden dejar Pásenme una bacha aquí en mi carcacha Fumándole hierba hasta ver la madrugada No voy a dejar de fumar 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 No voy a dejar de fumar